¡Suscríbete al canal! Y yo desperté queriendo soñarlas Algún tiempo atrás no sé describirle Y nunca sortí las trampas del amor Es que el amor de música ligera Nada nos librará, nada más que va No le enviaré felices de cosas Ni pienso evitar roces secretos Ya que el amor de música ligera Y nada nos librará, nada más que va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!